Hace días que no voy a mi casa porque supe una noticia Y tengo razón mi hermano, pues mi suegra le dijo a mucha gente Que ya piensa en estos días hombre matar un marrano En mi casa no he visto yo animales, solamente yo soy el lechón Tanto tiempo llevando mercados y me quieren pasar al paredón Si mi suegra teniendo más hijas no consiguen algo trotocayo Si es que quieres marrano en la casa hombre a mi No me pasan al papayo el marrano Ya se va lejos de aquí Y con cuentos Ya no me vengan a mi Si mi suegra Ya quiere salir de mi El marrano Ya se va lejos de aquí Yo más bien me les voy a las cantinas Yo no quiero que mi suegra me vaya a pasar papayo Me consigo por ayunato calla y a bailar toda la noche y a beber como un caballo Si la mesera me altera la cuenta Yo le digo al cantinero a ver que pasa Que no me crean a mi tan marrano Que por eso me vine de la casa el marrano Ya se va lejos de aquí Y con cuentos Ya no me ven a mi Si en la cuenta Me quieren partir a mi El marrano Ya se va lejos de aquí Si la mesera me altera la cuenta Yo le digo al cantinero a ver que pasa Que no me crean a mi tan marrano Que por eso me vine de la casa el marrano Ya se va lejos de aquí Y con cuentos Ya no me ven a mi Si en la cuenta Me quieren partir a mi El marrano Ya se va lejos de aquí Yo le digo al cantinero a mi Yo le digo al cantinero a mi Y con cuentos Y con cuentos Yo le digo al cantinero a mi Gracias.